Música Nos encontramos en Estancia Mendoza donde el próximo viernes 20 de junio a las 20 horas estará desarrollando la muestra fotográfica Máscaras Venecianas a cargo del fotógrafo Mar Platense Mariano García ¿No es así Mariano? Así es Nati Vamos a hacer una muestra de fotos que hice en Venecia el año pasado yo estuve en realidad por un workshop y en los ratos libres que tenía salía con la cámara a hacer fotos de máscaras básicamente es eso Muy bien, ¿cuánto te llevó este recorrido? Aproximadamente una semana estuve en octubre del año pasado y bueno, más o menos una semana Muy bien, ¿y cómo surge esta iniciativa? Bueno, en realidad por el viaje este que te comentaba yo voy a hacer un workshop, un seminario y bueno, Venecia es una ciudad muy bella y en los ratos libres que tenía salía con la cámara y bueno, le sacaba fotos a prácticamente todo lo que me llamaba la atención al final, bueno, de todas las fotos que saqué solamente quedaron las de las máscaras para hacer la muestra Bien, ¿y cuántas serían? Son ocho fotos Muy bien, eso es lo que la gente se va a encontrar el próximo viernes 20 de junio Exactamente, eso y alguna cosita más pero es sorpresa, así que no te puedo decir mucho Recordamos a la audiencia que la entrada es libre y gratuita ¿no es así? Exactamente, y bueno, convocamos especialmente a toda la comunidad italiana de Mar del Plata a que vengan a ver las obras Muy bien, así que invitamos a toda la audiencia de Espacio Giovanni el próximo viernes 20 A las 20 horas acá en Estancia Mendoza Roca 1256 frente a la Plaza del Agua Muy bien, muchas gracias Mariano No, gracias a ustedes Gracias a ustedes